Muy buenos días, feliz domingo para todos. Los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañarán en este día, en este quinto domingo del tiempo ordinario, son los siguientes. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 6, el Salmo 137. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, del capítulo 15, versículos 1 al 11, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Como todos los domingos y como siempre, la manera tan precisa de Cristo predicar nos asombra. Nos pone siempre a la expectativa para saber cada domingo con qué va a salir Jesús. Y hoy no es la excepción. Hoy saca una catequesis tan hermosa para la persona de Pedro, que siendo un experto pescador, siendo un hombre que con su forma de responderle a Cristo, le quiere hacer entender que él conoce el mar como su propia palma de la mano. Y Cristo le dice simplemente, Pedro, echa la barca mar adentro. Mueve tu barca, córrala de la orilla y echa la mar adentro. Y de ahí quisiera apoyarme para sacar la reflexión de hoy, que es más que todo una catequesis hermosa en la persona de Pedro para todos nosotros. Pedro, el apóstol Pedro hoy personifica a muchos de nosotros y de manera especial a todos aquellos que tienen problemas, que se sienten indecisos, que no han podido resolver un problema o salir de una situación precisamente por su misma actitud. Vamos a desarrollarla para que hoy el Señor nos regale un nuevo ejemplo de vida y nos dé una nueva forma de cómo solucionar los problemas. Mira, hermanos, les decía, Pedro es un hombre conocedor del mar. Le dice a Cristo que toda la noche han pasado luchando por pescar y no han sacado nada. Pero Cristo le insiste, Pedro, simplemente te pido, echa la barca mar adentro. ¿Qué significa eso? Quiero colocar otro ejemplo para simplificar o hacerlo más llevadero la catequesis. Vamos a suponer la persona que tiene muchos deseos, muchos anhelos de aprender a nadar. Y es tan grande su ilusión y su deseo de aprender a nadar que él va a la alberca y se mete a la alberca. Pero esa persona simplemente se contenta, se conforma con darle vueltas a la alberca agarrado de la orilla. Y le da infinidad de vueltas y él se siente satisfecho porque piensa que ya, ya fue a la alberca, ya nadó, ya se bañó, ya estuvo ahí con todos. A su manera, a su modo, a su forma, pero ya se metió a la alberca. Y a esos, como a Pedro, es el que el Señor le dice, si no te sueltas de la orilla, si no te atreves a remar, a nadar más adentro, un poco más adentro, no lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque la orilla se convierte en nuestra trinchera, en nuestro refugio, en nuestro escondite y desde allí queremos mirar y controlar todo. Y se nos olvida que ahí no está la solución al problema. ¿Por qué? Porque todos los problemas no tienen la misma solución. Todos los problemas no tienen el mismo camino ni el mismo desenlace. Todos los problemas tienen un desenlace diferente, un camino y una forma para llegar a la solución del problema de una manera muy diferente. Por eso, hoy el Señor nos invita a eso. Arriesguémonos. Arriesguémonos a nadar más adentro para mirar qué tan capaces somos de vencer el miedo, el temor. Qué tanta capacidad tenemos para arriesgarnos. Y eso fue lo que hizo Pedro. A regañadiendas lanzó la barca mar adentro y el resultado, ya lo hemos conocido, maravilloso, espectacular. Una pesca tan abundante que es la que conocemos como la pesca milagrosa. Entonces, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a eso. Vamos a soltarnos de la orilla. Salga de esa zona de confort. Salga de esa zona en la que usted se siente, si no libre y protegido, se siente tranquilo. Pero esa no es la solución que usted quiere. Ese no es el punto en el que usted quiere llegar. Usted quiere llegar a sentirse libre, a estar tranquilo, a sentirse dueño de ese pequeño océano que se llama alberca. A sentirse conocedor y dominador de ese pequeño océano que se llama vida. Porque hay una pequeña isla que le está interponiendo que se llama temor, miedo, que no lo deja avanzar. Pedro, hoy se presta para que Cristo nos dé una lección hermosa. Hay que nadar mar adentro. Hay que nadar adentro de la alberca. Hay que meterse a la mitad, al centro. Poco a poco, paso a paso, vamos midiendo la profundidad. Y a medida de la profundidad, nosotros nos vamos dando cuenta hasta dónde podemos avanzar. Y de ahí, ya cuando uno conoce el perímetro, el área de lo profundo de la alberca, después uno se lanza. Sí, de pronto traga agua, de pronto pasa sustos. Pero poco a poco la confianza se va afianzando en uno. Y cuando menos piensa, uno ya le dio la vuelta a la alberca. Pero no por la orilla, sino por el centro. Incluso hasta sumergido, porque eso es lo más hermoso que hay para nadar. Entonces, queridos hermanos, los problemas no se arreglan en la orilla. Los problemas no se solucionan mirándolos de lejos. Los problemas se arreglan, se solucionan enfrentándolos, afrontándolos, confrontándolos con la realidad. Que el temor, que el miedo, no nos invada. Cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo, así como aquel niño, el niño pequeñito, que cuando empezaba a caminar, le daba mucho miedo soltarse de la mano de su mamita, de su papito, pero poco a poco lo fue logrando. Y ahora nos toca antes trancarlo para que no corra. Esa es nuestra vida. Y esa es la decisión a la que Cristo nos invita hoy. Lánzate. Corre. No tengas miedo. Posiblemente llegarán cosas difíciles. Pero el temor será vencido siempre por la gracia divina. Recordemos esa página tan hermosa también del mismo Pedro que le pide al Señor que lo haga caminar sobre el agua. Camina, da unos pasos, pero el miedo lo vence. El miedo lo invade y el hombre se hunde. Y por eso Cristo lo único que le dice es, eres un hombre de poca fe. Así es que, queridos hermanos, como todos los domingos, es muy hermoso escuchar a Cristo. Cómo nos da ejemplos de vida. Cómo nos motiva. Cómo nos incentiva para que nosotros salgamos de nuestro escondite, salgamos de nuestro refugio, salgamos de nuestra zona de confort y nos aventuremos en ese océano inmenso, tan hermoso y maravilloso que es nuestra vida. El mar es hermoso visto por encima, pero nadie conoce su profundidad. Solo aquel que se ha arriesgado y se ha preparado para conocer lo que él lleva dentro. Que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza necesaria. Que el Espíritu Santo nos motive para enfrentar, para confrontar nuestra vida con la realidad y desde ella poderle dar solución a todos los problemas. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.